El Museo de la Solidaridad Salvador Allende expone 43 obras que se perdieron durante la dictadura militar de Augusto Pinochet entre 1973 y 1990. Se trata de obras de arte que fueron donadas al museo en 1972 y 1973, de las cuales 4 procedían de Estados Unidos, 13 de Suiza, 15 pertenecientes al Fondo Armando Segrí y una pintura de gran formato es del chileno Roberto Mata. A ellas se suman 10 obras del acervo del Museo de la Solidaridad que estaban ingresadas en forma errónea como parte de la colección propia del Museo Nacional de Bellas Artes. La directora del museo, Claudia Saldívar, dijo a Notimex que al momento del golpe militar del 11 de septiembre de 1973 contra el gobierno del presidente Salvador Allende, muchas obras estaban en tránsito desde sus países de origen. Cuando viene el golpe, están las obras, muchos envíos que se hacían por país estaban en tránsito o viajando o en las embajadas que se mandaban por valijas diplomáticas y con el golpe las obras, algunas quedan en el aeropuerto de... en el aeropuerto en Santiago, otras quedan en aduanas en Valparaíso y otras que habían en la UNTAC, en el edificio de la UNTAC. Entonces el Bellas Artes en ese minuto se revisa los archivos del museo y se dan cuenta de las obras que estaban ingresando a Chile y las solicitan y las ingresan en sus inventarios. Esa situación se mantuvo hasta el año pasado, cuando se logró que las obras inventariadas por el Museo Nacional de Bellas Artes fueran traspasadas al Ministerio de Bienes Nacionales para que se reunieran con sus colecciones originales en el Museo de la Solidaridad, tras estar ocultas por más de cuatro décadas. Entre las obras destacan algunas del español Joan Miró, los estadounidenses Frank Estela y Alexander Calder y la brasileña Ligia Clark, entre otros. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.